Hoy nos encontramos hasta Chimalhuacán Aquí venimos, es un año loctuoso de su hijo, de este sonido del propietario Hace un año, su hijo, él veía nuestros videos, banda, él veía nuestros videos y en algún momento le dijo a su padre, a sus hermanos que nos quería, quería ver a Maximanía que grabara su sonido Pues él sabe que ahora sí que nosotros lo extrañamos, porque realmente pues ahora sí que a nosotros nunca se nos va a olvidar y yo como padre pues ahora sí que me afectó mucho pero donde quiera que estés hijo, te queremos y nunca te vamos a olvidar Y nunca te vamos a olvidar Hoy este, pues gracias a Dios tenemos este pequeño equipo de sonido y pues el nombre del sonido pues se da de hace unos 25 años más o menos Hace 25 años pues yo era bailador y me gustaba mucho más más que, bueno, igual hoy, me gustaba mucho ir a los bailes y había un sonido que se llamaba huahuancó de ahí me gustó ese nombre y ya después pues yo le puse ese nombre por nada más que la grande del huahuancó latino por variedad y ahí es el nombre del sonido ¡Bandita, bandita, bandita, bandita! ¡Bandita, bandita, 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 Aquí venimos, obviamente, como siempre se los he dicho, agradeciéndole a toda la banda, a toda la banda que nos invita a conocer su equipo de audio Banda, este es un motivo muy especial, les voy a decir por qué, les voy a redactar en poquito lo que yo me enteré Este es un evento, sí va a ser un evento, pero no va a ser un evento para celebrar ¿Cómo Miguel va a tocar guaguancó latino y no va a ser un evento para celebrar? No banda, no Es un año loctuoso de su hijo, de este sonido del propietario Hace un año su hijo, él veía nuestros videos banda, él veía nuestros videos Y en algún momento le dijo a su padre, a sus hermanos, a su cuñado, a su familia Que nos quería, quería ver a Maximanía que grabara su sonido Por cuestiones no se dio Y este, hoy me invitaron, hoy me invitaron banda Este, pues le van a hacer un año, el año loctuoso que se le llama Con todo el debido respeto que se merece la familia Con todo el debido respeto que tú te mereces Y con todo el debido respeto que se merecen todos Vamos a hacer este, 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 este video A lo mejor no me ven muy animado Pues soy bien animoso, pero hay ocasiones en la vida Que uno viene a hacer videos y luego no te esperas El chavo me quería conocer banda, me quería conocer Este, Dios, Dios está con él No, no se está mirando mi hermanito Este, y sus padres, sus familiares Ya nos invitaron, pues A conocer su equipo de audio Honor de la persona que también le gustaba todo esto Exactamente, que de eso se trata Dice que no hay mejor gusto que el que da En compartir lo que a alguien también le gustaba Así es, esa era su pasión mi hermanito Sí, si a él le apasionaba Y a nosotros, pues ¿Por qué no? Pues también le entramos ¿Le puedes dirigir unas palabras hasta el cielo mi hermanito? Pues yo tuve muy poco el gusto de conocerlo Pero pues donde quiera que te encuentres Mil bendiciones Mil Hs, donde te encuentres Pues sabes qué Pues ahora somos familia y ahora ando por aquí Queremos enviarle un fuerte abrazo y especial saludo A la familia Castañón Nova En este día tan triste, pero especial Recordando a Luis Castañón, DJ Lucas Esta es una especial dedicación Para el hijo del huahuancó Recordándolo donde quiera que se encuentre De parte de Axdrem Alexis Y sus amigos Raíces Negras desde Ecuador Si el destino nos puso a prueba Con la distancia pues tenemos que afrontarlo Pero siempre lo llevaré En mi pensamiento Por donde me encuentres siempre yo lo llevaré Pero siempre lo llevaré Pero siempre lo llevaré En mi pensamiento Por donde me encuentres siempre yo lo llevaré Bueno banda ¿Qué creen que acaba de pasar? ¿Qué creen que acaba de pasar? Ahorita este Pues mi canalito Marcos Con su staff Los Chamaquitos ¿Los Chamaquitos o los Muchachitos? Los Muchachitos Los Chamaquitos Los Muchachitos Así lo pusieron a su staff Así es Yo le digo Chamaquitos Este Bueno Estaban Ya está conectado el señor Marcos Y empezó a oler a quemado Empezó a oler a quemado Quiero que me acompañen Y vean Y que nos diga que es lo que pasó Si hueles a quemado carnal O no hueles a quemado Pues no me llega muy bien el olor Pero A ti mi hermano Yo estaba cuando se A ver acércate de allá Ya Si ya empezamos Este Ahora si que a conectar el audio Pues Lo que nos empezó a fallar Fue el acondicionador Pero ¿Qué le ¿Cómo fue eso? ¿Ahorita acaba de pasar? Si nada más Lo prendí O yo a quemado Y pues Hay que Continuar con el otro Ahora Cosas que pasan Que no No sabemos en qué momento Este Vaya a fallar Se vaya a quemar Un Un aparato ¿No? Si Miguel No pues ahora si que esto es ¿Lo prendió? ¿Empezó a sacar Las chispas o qué? Si nomás Empezó a oler a quemado Y la verdad pues ya mejor Ahora si que ya no ocuparlo Pero si va a continuar O sea si tiene ¿Qué es lo que se le quemó Nada más? Pues Empezó a oler a quemado Y ya lo apagamos Ya mejor este No trabajarlo Ahorita vamos con el otro Condicionador Y las bicheras Pues ahora si que Buscarle la forma Ahorita ya va a empezar A con este A echar a volar Su equipo de audio Si Ya vamos a empezar Bueno pues Enseñanos Mientras su periferia ¿Qué le parece? Enseñanos su periferia Ya que estamos aquí Este ¿Qué es lo que anda trabajando Sonido guaguanco latino? Estamos trabajando Ahorita Una consolita Mixer 9072 Estamos trabajando Un procesador Estudio 200 Un ecualizador Roland Un crossover Asli Un ecualizador Asli Y un bebé Para los graves ¿Eso lo ocupa para los graves? El ecualizador y el bebé El maximizador Pero el maximizador es nada más Es para darle brillo De brillo, de claridad De fidelidad al audio Sí, es lo que estamos trabajando ahorita Y en amplificadores Estamos trabajando nueve amplificadores Nada más que ahorita se nos descompusieron dos Están en el taller y todavía no nos entregan ¿Cuáles son los que están en el taller? Son los 50-50 ¿Los 50-50 se fueron? ¿Qué les pasó? Pues así los agarré de oferta Los agarré de oferta a un canal mal Y sinceramente pues Hay que mandarlos reparar para traerlos Para estrenarlos más que nada ¿Usted los agarró ya descompuestos? Sí, un canal jalando y uno no ¿Y ahorita qué usa para graves? Traemos tres 2000 QSC 2000 Y un 2450 ¿Cuánto le está metiendo al 2000? Cuatro por canal Cuatro Cuatro por canal Entonces, ¿cuántos graves anda trabajando Guaguán? ¿Cuál latina? Traemos ahorita 16 graves 16 de 18 Ahorita nada más va a ocupar dos Dos 2000 Vamos a trabajar los cuatro ahorita ¿Sí? ¿Les va a meter de a cuántas bocinas? Cuatro por canal Cuatro por canal Sí ¿Los medios por cuántos les mete? Le meto dos dobles por canal Son bocinas de 15 Y traemos dos QSC 1500 Y por supuesto de medios ¿Cuántos medios anda trabajando usted? Ocho y ocho dobles Ocho Que serán 16 ¿Y qué tipo de bocinas está usando? Traigo Pro Sound y traigo Energy ¿Y balitas cuántas anda trabajando? Traemos ocho de la marca Pyramid ¿Este driver está trabajando? No, por el momento estamos trabajando unidades raconas Y esas no las van a trabajar ahorita Pero ya las grabé Y ya estaba en la bodeguita Estaban Esas también las están trabajando Sí, también las trabajamos ¿No? Y bueno pues Manda ¿Y su hija? ¿Su hija no ha salido? Ahorita sale Lo que pasa que anda ahorita todavía con las prisas Está dentro todavía Ahorita se la presentamos Pero bueno Pues vamos a seguir Este Pues conociendo su equipo de audio de sonido Guaguancó Latino Hoy en el Te presento otro de mis yernos Ah Vente para acá mi hermanito Vente para acá mi hermanito Por favor Él también le ayuda en el sonido No Él no ¿No? Entonces no lo entrevistamos ¿Qué tal? Ya va a estar mi hermanito Buenas tardes Mi hermanito Pues antes que nada ¿Cuál es tu nombre mi hermanito? Yo soy Daniel Tolalguerrero Pues hoy Se está Se sacó el audio Se sacó el sonido Por un motivo muy especial mi hermanito Sí es ¿Qué piensas de ese motivo? Ah no pues Vamos a Tratar de convivir Con la familia Con Toda la gente Que esperemos que llegue Y pues a pasarla bien A honor de la persona Que pues también le gustaba Todo esto Exactamente Que de eso se trata Dice que no hay mejor gusto Que el que da En compartir Lo que a alguien También le gustaba Así es Era su pasión mi hermano Sí Si a él le apasionaba Y a nosotros pues ¿Por qué no? Pues también le entramos ¿Le puedes dirigir unas palabras Hasta el cielo mi hermanito? Yo tuve Muy poco el gusto De conocerlo Pero pues donde quiera Que te encuentres Mil bendiciones Mil Hs Donde te encuentres Pues sabes que Pues ahora somos familia Y ahora ando por aquí Es Y bueno pues Banda Pues ahorita Lo voy a dejar trabajar Porque dice que a las 5 A las 5 de la tarde Más o menos Va a haber una misa Por obviamente Este al nombre De su hijo Luis Este ya son las 4 Ya mero Va a llegar la gente Entonces Se tiene que apurar Pero pues lo dejamos trabajar El cual quiero agradecer Infinitamente las cámaras A toda tu apreciable familia Que está recibiendo Las cámaras de Miguel Maximanía Con el corazón Muchísimas gracias Seguimos conociendo El equipo de audio De sonido De sonido Huahuancó Latino Esto es Miguel Miguel Maximanía Huahuancó Latino Huahuancó Huahuancó Ok Creo que sí Únicamente Checando Últimos detalles En esta ocasión Hoy en esta ocasión Saludando las cámaras De mi amigo Miguel Maximanía Hoy en esta ocasión Bienvenido Buenas noches A su hijo mamá Que no ha puro venir Pero un saludo muy especial Para él Para todo el respeto A su esposa De Miguel Maximanía Y a toda la familia Maximanía El sonido anteriormente Radicábamos en Iztapalapa En lo que es Colonia Jalpa Allá era donde nosotros Ahora sí que de allá Iniciamos Y pues ya a través del tiempo Pues nos hicimos De una casa propia Y pues ahora ya Estamos ubicados En Chimalhuacán Estado de México Yo por ejemplo Una idea Yo me gustaba mucho Sonido Perla Antillana Por su audio Por su equipo Por su locución Pues sonidos El Yambaó Por decirlo así Uno de tantos Mucha variedad El sonido terremoto En paz descanse Gerardo Ríos Ahora sí que de ellos Me ha gustado mucho Este tipo de Chamba Trabajo Gusto Tenemos 25 años 25 años En este equipo De sonido Este Y pues ahora sí que Logros, fracasos Triunfos Alegrías Ahora sí que Es lo que tenemos 25 años Pues desde Chavo Este Me gustó Realmente desde Chavo Por Ahora sí que Vi amigos que Tenían equipos De sonido Y me iba de Staff A cargar baffles Y de ahí pues Me nació las ganas De tener un equipo Propio Ahorita contamos Con cuatro personas Nada más que pues Hoy no vino uno Realmente pues Sinceramente ahorita Como ha estado La situación La verdad anteriormente Pues sí teníamos Más trabajo Llevábamos Todo el equipo A hoy en día Este Pues ya Carpas Ya no realmente Ya no llevamos Mucho equipo Pero tenemos Este equipo de sonido Para eventos Ahora sí en la calle O eventos En carpas grandes Ahora sí que Estamos a sus órdenes Si te subes al poste Pues te quiere Llevar la policía Por ejemplo Una idea Un aparato Que se queme Y en el momento Sustituirlo En el momento Porque muchas veces Lleva uno Los aparatos Contados Porque lleva Una poca producción No lleva uno Mucho Por el hecho De que pues La gente Lamentablemente Ya no se alquila Con poco equipo Pues él sabe Que ahora sí Que nosotros Lo extrañamos Porque realmente Pues ahora sí Que él Ahora sí Que a nosotros Nunca se nos va a olvidar Y yo como padre Pues ahora sí Que me afectó mucho Pero pues donde quiera Que estés hijo Te queremos Y nunca te vamos a olvidar Pues realmente Quiero agradecer A mi familia De pues ahora sí El apoyo De que pues ahora sí Que en las buenas Y en las malas Pues me han apoyado Y pues Ahora sí Que los quiero mucho Júbia 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 Ja 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 Ok banda, pues seguimos documentando Pero en verdad banda Hay cosas que no, luego son inexplicables No nos preguntamos No nos preguntamos el por qué pasan las cosas Ahorita mi carnalito Marcos Pues ya está, está nervioso Este, a la vez está contento Por lo mismo, no, porque pues Van a recordar a su hijo como a él le gustaba Pero banda, ¿qué creen? Hace rato ven que les dije Que se quemó un aparato Ahorita, ¿qué creen? ¿Se acaba de quemar una luz? Esta luz ya no les prendió Esta luz estaba trabajando Y ya no les prendió Ahorita van a montar otra Van a quitar esta Mi hermanito, ¿qué pasó mi hermanito? Pues se chingó el fusible ahorita Y pues ahorita hay que cambiar el fusible Para no estar montando y desmontando Otro fusible Perfecto, le quitaste la del otro ¿Sabe qué es lo que siento yo que falta ahorita? Vamos a encomendarnos a nuestro señor padre Pero también vamos a pedirle a Luisito que nos eche la mano El Luisito Este, está Y no sé Una vez Fuimos a grabar un audio Fuimos a grabar un audio que también Este Iban a celebrar Este No a celebrar Iban a hacer también Este Una fiesta Al nombre de Porque se había también fallecido Y pasaban cosas Pasaban cosas Que luego no nos preguntamos El por qué Yo le decía a la banda ¿Por qué pasan las cosas? Y yo digo Aquí en las cámaras Que le diga a su hijo Que le eche la mano Que no lo deje solo Que tiene que estar aquí Yo sé que se siente Este Es como un robot sin un brazo Sí No Así Este Yo sé que Luisito Este Usted lo necesita ¿No? Y usted está haciendo esto Si se dan cuenta Pues este Nada más tiene dos gentes Ahorita ya llegó Su cuñado Otro amigo Pero En verdad banda Cosas que están sucediendo ahorita Señor Marcos Es algo raro Normalmente Siempre por lo regular No sale todo No al 100 Pero pues un 90% Y ahorita pues Todavía no empezamos Y Y ya lo que está sucediendo Sí Ya dos acondicionadores La otra lucecita Que también no Se Que no quería prender Bueno Que no prende Ahorita estamos corrigiendo ese detalle ¿Ya prendió? Se quemó el otro fusible ¿Se quemó el otro fusible? Entonces ya no Sí ya tiene un corto Sí ¿Se dan cuenta banda? Una luz Que ya ahorita ya no funciona Le cambiaron el fusible Lo volvió a fundir Ya tiene un corto la luz Y hay que dejarla así Sí No pues ahorita vamos a salir adelante Primeramente Dios Con lo que tenemos Y echarle ganas Dígale a Luisito Dígale a Luisito Que Dígale a su hijo Échame la mano hijo Bueno hijo Pues si me estás escuchando Este Pues échame la mano En lo que En lo que me está fallando ¿No? Ahí En verdad En verdad Sí es lo que pasaron Híjole Señor Marcos lo dejo Seguir trabajando En verdad Miren aquí está su hija La agarramos de una vez ¿Sí? ¿Las dos? Las dos Ah, fíjense Muy buenas tardes Hola, ¿cómo están? Vean ustedes Estas dos bellezas de mujeres Son las hijas del señor Marcos Bueno, antes de empezar La entrevista Quiero que den su nombre Y qué piensan ustedes del sonido Hola, pues me llamo Arely Castañón Y lo que pienso del sonido Es que es algo increíble Que es una forma de expresar Y la verdad Este es algo muy genial Hola, yo soy Diana Castañón Y el sonido para mi papá Ha sido un gran pasatiempo Un gran amor Mi papá es demasiado dedicado Siempre le ha puesto mucho desempeño Y yo creo que igual Es una forma de expresar Y de bailar Y disfrutar Bueno, pues Ustedes Obviamente Es un año Es un año Sin ni un hermano ¿No? Hoy Sacaron el audio Porque él quería esto Tocar en la calle Tocar con su tío Que por obvias cuestiones No está su tío aquí Sonido Davis El cual nuevamente Le mandamos un fuerte abrazo Pero ¿Qué piensan ustedes Como hermanas? Obviamente Ella es la que Ahorita está poniendo la música Este ¿Tú le ayudas a tu papá En el equipo de audio también? Sí A veces En ocasiones Claro ¿Cuántos años tienes? Yo 28 28 23 A tus 23 A tus 28 años Algo que le quieran decir A su hermano Que está allá arriba Pues Más que nada Que Pues se ha vuelto Pues un ángel más Y pues la verdad Pues agradezco mucho Que Pues nos esté cuidando Y nos esté apoyando Desde arriba Que agradecer Esto era Lo que más le gustaba Lo que más Le divertía con sus amigos Y yo creo que Pues de donde quiera que sea Él estaría orgulloso Feliz Y más que nada Apoya a nuestro padre De que siga cumpliendo sus sueños A su lado Te extrañaré Ya ha quedado el espacio Ya no podré Sentir En un abrazo Lo que fue No será Lo has despertado Te extrañaré Te extrañaré Siempre me llena de orgullo Los buenos recuerdos Me dejo llevar Díselo Dani Cuento tus miles de historias Honro tu memoria Y suelo llorar Aunque ya estés en la gloria Estando muy cerca Del Rey Celestial Espero que guíes mis pasos Y bendigas mis huellas Al caminar Te extrañaré Que va Y bueno banda Pues me dice Mi carito Marquitos Dice Carnal Tu te metes hasta la cocina Miguelito Quiero que te metas a mi cocina Pues vamos a ver Que están Vamos a meternos hasta la cocina Quiero que me acompañen Y este Pues ya Ya están Checando el equipo de audio Ya están haciendo el show Gracias a Dios Por la bendición Ya hablamos con el amigo Luisito Que nos echará la mano Y yo creo que Pues si nos hizo el caso El canijo Porque Dicen por ahí Que cuando Este Te empiezan a hacer También es bueno Hablar con ellos O sea Aunque uno no Cada quien tiene su Su punto de vista Cada quien piensa diferente ¿No? Pero así es banda O sea Si tu hablas Con tu Con tu este Con tu familiar Ellos Ellos escuchan Banda Ellos escuchan Y créanme que Después de que Pues El señor Marcos Se lo pidió de corazón Ustedes lo vieron Que le dijo Hijo Échame la mano Y si banda Que chido Mi Luisito Pues vamos a meternos Hasta la cocina Ahorita están acomodando Ahorita están acomodando Porque se va a llevar a cabo Lo que es Lo que es la misa En este En este momento En este momento Están acomodando Quiero que Buenas tardes Con permisito Con permisito Vénganse Me mandó Me mandó El Marquitos Me mandó Marquitos Vean ustedes Dice Cabo De año De Luis Antonio Aquí está preparando Toda la familia Pues Más allá Del sol Más allá Del sol Yo tengo Un hogar Hogar Bello hogar Más allá Del sol Ok banda Bueno pues Estamos con la familia Guahuancó Latino Estamos con el señor Marcos Y obviamente Estamos con su staff Los Los que Los muchachitos Dime Dime Mi orejoncito Por qué Los muchachitos Oye Mermadito Ahorita va a estar chido Vamos a acoternar un poquito Ahorita va a estar chido Con la lluvia Sabes tú Sabes tú por qué Pero Allá no hay lona Pero este cabrón Va a estar chido Porque pues Él tiene como taparse La lluvia Eso ¿Cómo te llevas con tu suegro? Muy bien Perfecto Ahora sí que ¿Puedes dar un fuerte abrazo Como si fuera Luisito? Ahora sí que La familia unida Y pues También la familia Es como si Recordaras también a tu hijo ¿Por cuántos años tienes? 26 Bueno Más o menos la edad que Hoy Cumplía Tu Luisito Mi hermanito O sea Cosas que están dando ahorita Pues solamente Un chavo que ahorita Pues es la primera vez Que trabajas en Guaguancó Latino Mi hermanito ¿Te dan miedo las alturas? No tanto Pero sí A mí sí Me lo metieron Cuando vi subir ahí Dije a ver si no se da uno Sí Era luchador ¿Qué es lo que te gusta más Del audio mi hermano? El audio Iluminación ¿Es lo que te gusta? ¿Te gustaría aprender A manejar la iluminación? Sí Me gustaría Más o menos hacer eso Mi hermanito A ti no te he visto En todo el día ¿Dónde andabas carnalito? Pues yo nomás iba pasando Y me agarraron Y ya estoy ¿Cuál es tu nombre? Soy Jorge ¿Qué eres del señor Marcos? Es mi tío Es tu tío mi hermanito ¿Tú andas en el sonido O no andas en el sonido? No No Vete al lado Vete a pegar Por favor Sí estoy de acuerdo Con Bolainas A mi carnalito DJ Lucas DJ Lucas banda Déjenme decirle Que es el nombre De Era el nombre De su hijo Como DJ ¿Por qué Lucas? ¿Por qué un patito? Porque me decía El señor Marcos Que su sonido favorito De Luis Era yambao Cuéntanos algo de eso Pues sí Ahora sí que Cuando estaba con nosotros Este Iba mucho Él iba mucho a los bailes Más que yo Iba mucho a ver al yambao A sonido yambao Y pues le gustaba mucho Ese patito Porque me decía Que él era él O sea Porque estaba negrito Y flaquito Y de ahí pues Yo le decía Estás loco Y salió el nombre De Lucas Y ahora sí que De ahí es por el hecho De DJ Lucas ¿Tú no eres Pablo Mármol? No ¿Tampoco? ¿Eres Pablo Rocanrolero? ¿Te gusta el rock? Se me hace que te gusta el rock Sí, sí ¿De dónde eres tú mi hermanito? De Iztapalapa ¿Qué andas haciendo acá mi hermanito? Chimalhuacán Me invitó a su aniversario ¿Es tu amigo? ¿Es tu amigo? Sí, mi amigo ¿Cuántos años de conocerse? Pues como veintitantos Más de veinte años de conocerlo Sí Algo que le... Hoy mi hermanito ¿Tienes hijos? Sí ¿De una edad así como... ¿De qué edades tienes? Una de treinta y seis Y otra de treinta y dos Imagínense ¿Y sabes en qué momento Ahorita están haciendo algo Por su hijo, no? ¿Tú conociste a Luisito? Sí, claro que sí Dile algo mi hermanito a Luisito Pues únicamente Se nos adelantó Ya que pues En esta vida Lo único que tenemos seguro Es el cajón Donde quiera que se encuentre Sabe que lo estimo Y pues a su señor padre También Bueno, antemano Les agradecemos a ustedes Que hicieron su acto De presencia aquí Con mi amigo Guabancol Latino Y sonido Mr. Max También Los demás Su yerno Y su familia ¿Ah, tiene un sonido El Pablito? Tenía Tenía sonido Ya lo... Desapareció, ¿verdad? Sí, sí Lo dejamos Era sonido Mr. Max Y muy buen sonido Muy buen sonido Fíjense nada más Pues algo que nos está mostrando Es la familia Obviamente ahorita Pues este... Están en misa Que ahorita Creo que van a ir un ratito Este... Allá acompañarlos Pero vamos a despedir este video No sin antes Agradecerle a cada uno de ustedes En verdad Muchas, mil y un millón de gracias Por permitirme entrar a sus hogares Por permitirme como el señor Marcos Y todos su... Este... ¿Cómo? Ya esto se me olvida Chamacos ¿O cómo? Muchachitos Muchachitos Este... Tú que lo tienes al lado A nuestro señor padre Dile que bendiga A tu familia Una familia unida Una familia hermosa Una familia sonidera De aquí de México Nosotros banda Nos vamos Muchísimas Y mil y mil gracias Atrás de cámaras Mi hijo DJ Bambán Ah no es cierto Ah no es mi hijo DJ Bambán Un amigo que... Mi carnalito Que quiero que se suscriban Al canal de su hijo En mi vlogs Que ahorita ve su papá Él es el que me está Atrás de cámaras Muchísimas gracias Así que Banda Ah Hasta la próxima Esto es Guaguancó Latino Y Maximanea en Movimiento Se la sabe Despierta que yo te prometo Que juntos veré Un espectacular A jugar Te extrañaré Ya quedando en espacio Ya no podré Sentir En un abrazo Lo que fue No será No has despertado Y sé Que ya estás A su lado Te extrañaré Ya quedado en espacio Ya no podré Sentir En un abrazo Lo que fue No será No has despertado Te extrañaré Te extrañaré Sin un abrazo No has despertado No has despertado No has despertado No has despertado